¡Hola! Bienvenidos a mi vlog, aquí estamos todos mis amigos ¿Cómo es? Empezó el... ¡Hola amigos! Eso es el primer shot Fue el momento de la noche Recomendamos este restaurante Este restaurante se llama Bangkok en Kazan y si cumples te regalan una tortita y también un champán Un líquido espumoso Un líquido espumoso que vuelve loco y es sabroso como dicen por ahí Y ya muchachos, ya todos comimos, ya vamos a pagar y estamos Si yo hubiese sabido que iba a hacer vlog de hoy, esto hubiese sido más divertido, ¿verdad Julián? ¿Qué comiste? Cuéntanos Chasti ¿Y qué tal? ¿Qué era Chasti? Según la coste, un pincho, sin palo Pinchuzo, pero sí, le llegó sin palo y tras de eso eran cuatro pollitos, pero bueno ¿Qué comiste? Yo comí pasta carbonara Pasta carbonara, recomendadísima Una pasta carbonara, ¿qué comiste? Pasta con camarones, como en salsa de albahaca, de albahaca Ok, complementado Yo me comí una pasta saborosa Una pasta carbonara, una porquería Nooo Estos son los Otsip para restaurante Pero muy poquito Obvio como ese es un restaurante, en la comida, o sea en la carta no decían los gramos, o sea todo era sorpresa ¿Qué tal? ¿Rico? ¿Algún otro comentario? Estaba medio grasoso Medio grasoso Uy, faltaba queso Faltaba queso ¿Y qué tal la bebida? Uff, rico ¿Rico? Bueno, estos son los Otsip y comentarios de mi sonido Ahí va otro Las limonadas son muy ricas Y qué tal la bebida Limonada, pero limonada, limonada o limonada alcoholizada No, limonada, limonada El mojito El mojito sí, eso es una miércoles Yo tomé mojito, muchachos Y bueno, sí, no También era un robo Y ya esta es como la primera parte de la noche Hola Ya después Les muestro ¿Y cómo se llama tu canal? Laura Montoya Yo me llamo Laura, by the way ¿Cuánto te puede ser La Bane? ¿Cómo? La Bane No sé ¿Lauban? No 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 El vlog del cumpleaños de El vlog del cumpleaños de Yo la veo Contemos 5 Contemos 5 Contemos 5 ¡Mierda! Les cambiamos la campesina ¿Primer podcast de la noche? No, si viremos a decir un podcast ¿De qué vamos a hablar? De experiencias para los normales ¿Para normal? Esté bailando mi papá, güey Como que era rodillo impresionante Esto es otro planeta Lois ¿Para no hacer el momento random? Yo voy a seguir hablando en mi vlog Mientras pagamos ¿Qué ghost eres? Yo soy el ghost ¿Para ser el primero? ¿Qué ghost eres? El 7 Elígeme a mi Elígeme a mi Elígeme a mi Elígeme a mi Dile que se cobró si todo lo demás Dame Dile que se cobró si todo lo demás Dame ¿Cómo lo sé? Eso les va de Chávez Chávez El pasito en tu tono ¿Para loco? Pues no puedo frente a la gente ¿Para loco? Es que no puedo frente a la gente Es que no puedo frente a la gente No, no sé si No puedo frente a la gente No, no puedo frente a la gente No puedo frente a la gente No puedo frente a la gente ¿Para loco? ¿Para loco? Es que La probaba por Chávez Ese era el lugar, bonito La comida en Neuchin, pero Es bonito Estuvo simple, estuvo al gusto ruso No, no sabía nada Era poquito Yo estoy en volumen Que había poquito, bueno, listo Espero que sea rico Pues que vos miras si no es ni caro Que son mil rublos, cuarenta mil pesos Si, pero digo, por cuarenta mil pesos En economía te consigues un buen plato Crepes and waffles Pero un restaurante es barato Obvio, toda la vida y más del Pero bueno, aquí tenemos Pangok Queda por el tándem Al fondo, sigue caminando Hay que esbirrando Tres mujeres por dama Nooo A zona por dama A ver, vete payaso, ¿sabes? A ver Que tal vez son de junta Te revisen Le vamos a revolucionar Ok ¿Qué estamos haciendo ahora? Caminando al delimóvil Nos vamos a ir En car sharing A El bar El bar favorito por los colombianos Y de ahí A beber Así se ve el Russian Winter Y Luciano Ay, mire que lindo Es como un restaurante Super ruso Super ruso Sí La comida ya me supo Tres pelmenis Y pagamos 700 rubles Por esos tres pelmenis Total Pues todos estos días Ha caído muchísima nieve Hay nieve Yo soy chiquita Mire la Luciana Y mire la montaña de nieve Lo voy a colocar Sí, ven Vamos tarde Nos van a potear Ahora sí toco correr de verdad Y ya no esperas Ah, ya, ya los vi Sí, uy, no, mira esas montañas Ahí se ve la U, miren Soy yo, soy yo ¿Yo? Miren al lado La montaña La montaña Yo La montaña Y hay muchas más, o sea Y hay como literal Hacen el caminito Para que uno pase Cuidado Casi se cae el lado Tenemos a Dana Y atrás El carro Que no sale Entonces El car sharing Hasta aquí llegó No No No, no, no hay mucha nieve Pero es que la llanta Mira, mira tú Es que yo no sé Es que yo no sé Es que yo no sé La llanta de atrás Se veía mover No se mueve No se mueve No se mueve La llanta de atrás Como que se mueve Se mueve hacia atrás Se mueve hacia adelante Yo sé Igual toca abrirlo Literal en esos momentos Y desde antes Yo siempre he dicho Que yo no tendría Un carro Y si lo tuviera Nunca lo sacaría En invierno Porque esto es Como una pesadilla Literalmente Cada vez que cae Un poquito de nieve O se baña Todo el carro O no lo puede sacar O para manejarlo Es un problema Y no No, my friends Aquí eso de verdad Es un caos Cada vez que cae Un poquito de nieve Ahora mismo tenemos Como unos 10 minutos Tratando de sacar el carro Bueno, yo no Yo se lo estoy viendo Pero allá Está Sosa resolviendo duro Quién sabe Acabamos de cruzar la calle Por donde no era Pero salimos vivos Máquina de guerra Y ahora Por no quererlo hacer Desde el principio Y de todas maneras Terminamos en el metro Les voy a presentar El metro Ojito Esta es una de las estaciones Del metro Que se llama ¿Cuál es esta? Sí ¿Cómo se llama? Cosa y es lavada Bueno No sé qué significará Porque es otro idioma Pero Sí Cosa y es lavada Momento captado Bueno Y ahora ya vamos saliendo Y vamos directamente Al barrio O a Rumors La casa de los colombianos Ya les muestro Esta es como la salida Del metro En el centro No es muy bonita Ni nada asterix Pero Ahí va Aquí El Atlántico ¿Qué hamburguesas son? La Chisburger Tiene queso Queso y coteño La doble Chisburger Impresionante Bueno ¿Y por qué tengo que comer acá? ¿Y nosotros también? ¿Y nosotros? Vamos Llegamos la chica Y nos vamos a comer Esto Vamos Oh Gracias 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 ¿V happily Ha Ha El paso, el paso es... ¡Suscríbete! Y ya se habían hecho las 4 de la mañana y yo decidí irme para mi casa Pero no hablaré en los videos para no incomodar al taxista y tener un momento de paz Entonces, muchas gracias por ver muchachos, nos vemos en la próxima, ¡Adiós!